En este video hablaremos de los insumos y materias primas. Si recordamos en el 4.2, el video anterior, hablamos de que se iba a financiar nuestro proyecto para la compra y adquisición de insumos y materias primas de mobiliarios y equipos y de maquinarias. Es probable que nuestra empresa, nuestro proyecto, contenga los tres artículos. Tanto insumos y materias primas como mobiliarios para poder trabajar y operar en el sentido de las oficinas y las maquinarias para poder entonces dar el servicio a las personas y los insumos y materias primas también. Si recordamos o más bien aclaramos, los insumos son diferentes a las materias primas. Los insumos ya es un proceso, es un producto procesado más bien. O sea, los insumos ya han pasado por el procedimiento, cierto procedimiento industrial para su fabricación. La materia prima son la base con la que se fabrican los insumos. Entonces, nuestro proyecto puede que utilice ambos. Por ejemplo, si trabajamos con proyectos de artesanía, donde hay que, se utiliza muchas veces el reciclaje, entonces la materia prima sería algo de la naturaleza. Por ejemplo, si hacemos vacías de barro, entonces el barro sería nuestra materia prima, la cual hay que adquirir mediante la compra. Y entonces se procede a dar un acabado, un procedimiento, se procesa la materia prima, que sería el barro, y se convierte en un bonito florero, un jarrón y cualquier vasija decorativa. Entonces, aquí debemos poner imágenes. Aquí vamos a ir poniendo una imagen, y esa imagen, entonces le ponemos el nombre. Otra imagen y el nombre. Por ejemplo, si vamos a utilizar una impresora, especificamos qué tipo de impresora es, impresora HP tal, y entonces ponemos una imagen de esa impresora que vamos a adquirir. Como estamos hablando de insumos y materia prima, entonces, aquí vamos a poner todo lo que se consume. Recordemos que insumos y materia prima tiene que ver con todo lo que se consume para hacer un artículo, o lo que se consume en el proceso, lo que se gasta. Por ejemplo, ¿qué podrían ser insumos? Tinta. La tinta se gasta de la impresora. Entonces, si vamos a adquirir tinta o tóner, ¿de qué tipo de tóner será? Papel. El papel es un material gastable. El papel es otro insumo. Y seguimos poniendo artículos, artículos que se van a ir gastando en todo el proceso. Por ejemplo, en el caso de un estudio fotográfico, sabemos todo el papel necesario, papel de fotografía. Entonces, ¿qué se va a gastar? Si es una tienda de artesanía, el barro, entonces sería una materia prima. Entonces, aquí debemos colocar todo lo que son insumos y materia prima, que son materiales que se van gastando durante todo el proceso. Y es necesario tenerlo ahí para dar nuestro servicio. Ponemos una imagen y el tipo de artículo que vamos a comprar para empezar nuestra empresa. Para esto sería muy importante que nosotros hagamos una cotización o vayamos a ciertas empresas que suministran estos artículos, que los proveen, y vayamos a los mejores lugares, a los mejores precios, a los que son distribuidores de estos servicios, de estos artículos, y entonces que nos den los precios a los que ellos tienen. Y así podemos colocar el mejor artículo que vamos a necesitar adquirir para nuestra empresa. Entonces, así completaremos el subtema Insumos y materia prima.